...que la alfalfa, un truco, un rol, lleva 23, tiene 23 años, es de alfalfa, que ahora es de Sevilla. Se hace caigo ahora de restaurante Casa Toni, de Sevilla, también he vuelto mucho, así que si queréis despejar sus productos y sus propias, ya se vieron de encontrarlo. Y además, también podéis encontrarlo con la alfalfa, porque sigue trabajando, no solamente en el Paz, Bucallón, sino también en otros muchos de la alfalfa, con su pasión a trabajar, y mucho. Bueno, pues, ¿está preparado por ahí? Pues, eso es lo que se llama. Bueno, aquí traemos un salomino, el vestido a la vez, el salomino de toda la vida, pero con una especia que tenemos, entre ellos, uno de ellos, de pecado. Bueno, pues, uno de ellos, 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 y uno de ellos, una salsa de mayoneza de mostaza, ¿Así que se acumula la ubica en el caso de la Funcionaria? Que es lo que tiene que hacer con la parte de la oficina. Que es lo que tiene que hacer. Si fuera muy bien, la de acá siempre que no lleva el año pasado ahí, la plataforma existía. Y allí tenemos una oportunidad de confiar. De dos años, de dos años, ¿Cuál es el vídeo de seguridad? ¿Cuál es el vídeo? ¿Cuál es el vídeo? ¿Cuál es el vídeo? Los cobrilleros... Muchos de ellos están presentando el vídeo. Lo demás... ...el otro punto es el vídeo. ¿El vídeo de seguridad seguro? La mayor parte del tiempo que la pretexta, que está todo, está ahí en el sentido, ¿no? Sí, bien. Hay que recordar que se puede hacer el sordillo al estilo Álvaro. ¿Qué es el estilo Álvaro? ¿Lleva una serie de artesancias? Sí, normalmente las piezas son conocidas. ¿Qué es el estilo Álvaro? ¿Qué es el estilo Álvaro? ¿Qué es el estilo Álvaro? Quedamos a la charla de vuestras, con una pieza de tu vida, con una pieza de tu vida, con una pieza de tu vida, con un patate. ¿Qué es el estilo Álvaro? ¿Qué es el estilo Álvaro? Son aventuras, que son aventuras saltadas, en un lugar que está en la vida. Dos minutos, 40 segundos. Ah... ¿Qué es el estilo Álvaro? Una pieza de suerte. ¿Qué es el estilo Álvaro? Una pieza de mi vida. Una pieza de mi vida. ¿Solo álvaro? Más con mucho gusto. La carne está muy hecha o vale el resultado. 3 minutos 30 segundos. La carne está muy hecha o vale el resultado de la carne y 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 la carne. La carne está muy hecha o vale el resultado. Gracias. Gracias.